Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Caramelo que edita, os voy a dejar una partida de fondo que es la partida con la que... Bueno, creo que fue la primera partida que hice cuando jugué la nueva temporada con nuestros amiguitos los italianos, ¿vale? Éramos todos creadores de contenido, es decir, eran personalizadas y fue mi primera partida en el mapa de rascacielos. ¿Por qué la suba ahora? Pues bien, porque lleva el vídeo por ahí literalmente casi dos meses, ¿vale? Desde noviembre lleva por ahí. Madre mía, qué cabecita tengo. Pero bueno, a lo que iba os lo dejo ahora de fondo, pero mientras tengo que decir que hoy día 27 de diciembre tenemos un sorteo abierto para suscriptores de Twitch. ¿Qué es el sorteo? Pues muchos ya lo saben. Una Playstation 5 o una Xbox Series X. Si quieres suscribirte puedes hacerlo tanto con Twitch Prime, que tienes una suscripción gratuita al mes al canal que tú quieras, o si no, con cualquier tier, ya sea el 1, el 2 o el 3. Cualquier suscripción valdrá para participar en este sorteo. Por cierto, hay que estar hoy a las 6 de la tarde, que será cuando dé este ganador en directo. Así que mucha suerte. Y nada, mi gente, os dejo la partida de fondo, que la verdad es que me gustó bastante, me reí muchísimo con nuestros amiguitos los italianos. Y sin mucho más que decir, ¡un placer! Ah, bueno, sí, espérate que se me olvidaba. Tenéis ya en el canal secundario la reacción al YouTube Recony de 2020. Como ya sabéis, tengo un canal secundario donde subo todos los juegos que juego en directo. Además de muchas reacciones a muchas cositas, ¿vale? Así que si queréis saber cualquier cosita, lo tenéis en el canal secundario. Me preguntáis, Caramelo, ¿alguna vez has jugado juegos de miedo? Sí, de hecho, hace unos dos días hice ahí una pequeña recopilación de Si me río, perdéis. Tal cual, mi gente, un placer. Y ya sé que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Me vendré a casa, me imagino. ¡Oh! Muy bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias, gracias! 180, ¿eh? ¡Ole! ¿Quiere más para esta, vale? ¡Vamos! ¡Let's go! Se van a entrar estos italianos. Ah, bueno, el tema del chat lo podemos ir cambiando, ¿vale? Bueno, vamos a coger a otro. Vamos a ir cada vez con un personaje diferente. Ya que, bueno, como va a ser el vídeo del mapita y tal. Como veis, el tema del chat se puede ir cambiando, ¿vale? Que esto tú no has visto, Pablo, y está bastante curioso, ¿vale? Mira. Ah, claro, ahí lo aumentas, ¿verdad? Mira, aquí se ve enorme, tío. ¿What? Sí, es que se ve muy feo. Hay mucho espacio a la izquierda, pero bueno, esto ya lo cambiaremos, ¿vale? Mira cómo se puede poner de pequeño, tú. Mira esto. Unfermo, ¿eh? Uf, va enfermo. Un poco a los tryhard, tú. Sí, 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 no. A ver, está bien, también te digo, pero... Es que fíjate, está sus que es que le salgo, ¿sabes? Un poquito más, un poquito más. No, sí, yo creo que el propio es 80 y algo, ¿vale? Al menos para mí y para esta resolución. Porque igual con una resolución así, ¿sabes? Sí. Así se va a quedar, yo creo. Sí, así es la perfecta. ¿Qué ha dicho? No sé si es solito mute. Ah, vale, vale, vale. Estaba aquí mostrando un par de cosillas. ¿Qué te parece el nuevo mapa, Melo? Pues, si te digo la verdad, me gusta, aunque lo hemos visto, o al menos lo he visto bastante poquito, sinceramente. Estoy acostumbrándome un poquito al tema de las iluminaciones, que son... ¡Wow! Me encanta el tema de la iluminación y el tamaño del mapa es enorme, la verdad. Hoy estoy haciendo el tema del mapita, ¿vale? Enseñando así el mapa en un vídeo aparte, sin gameplay nada. ¿Y sabéis que solamente hay dos trampillas en todo el mapa? Hostia, ¿no? Sabía, yo es que claro, todavía no me he puesto a ver el mapa así entero y tal. De hecho, no he jugado ninguna partida en él y todo eso. Pero vamos, lo veo como con muy pocas ventanas, tío. Sí, muy pocas ventanas. Mira, te he dicho, para que tú sepas, las trampillas están... Una está en oficina, ¿vale? O sea, que es esto de aquí. Y la otra está en geishas. Están una en la punta de la otra. Un poco extraño. Vale, aquí había algo. Uy, se han mirado, se lo han puesto nuevo. Es leche, ahora que lo pienso, ¿no? No lo sé, esperemos que no le hayan quitado la 2.5, la verdad. Es verdad, tú, me ha quedado de dar cuenta. Bueno, bonito esto, ¿no, tío? Sí, eso sí. Eso, pero no es que. ¿Es clia? Ah, tomo por culo el drone, ¿vale? Ahí ya hemos visto cómo funciona el drone. Hostia, hasta con el drone, Pablo. Sí, sí. Hasta con el drone se deshaciba esa mierda, tío. 30 y pico segunditos hasta que lo active. 30, 30, son 30, pero vamos, hostia. Sorry, so sorry. Le te canta la boca, tío. My bad. No, no, pese mucho. Una cosa, Melo, cuando entro y salgo la llamada, se escucha en el video, ¿no? Sí, me imagino que siempre, no te preocupes, ¿eh? Vale, vale, no te preocupes. Nada, aquí ha sido, nada, mala suerte. Vale, he disparado justo, se ha puesto el en medio, he dejado disparar, le he pegado y, en fin. Me ha hecho ahí un poco el buñuelo. Pero tío, que esta hora de grabación creo que no la he hecho nunca, ¿eh? A las 10 de la noche, bueno, 11 de la noche. No, pero mola. A ver, hacerla como tú la estás haciendo. Yo, por ejemplo, no, porque soy mi padre y me he pegado, hostia. Ya. Yo que sé, ¿sabes? Pero, no sé, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero todo, el tema del mapa me mola mucho, ¿vale? Hostia, lo tiene abajo, ¿eh? Me mola mucho porque es muy grande, ¿sabes? Y, no sé, creo que es algo nuevo. Sí, no es tanto como pasar con parque de atracciones que eran esquinas súper oscuras. No, no, es súper iluminado todo, ¿sabes? Y me he quedado con la duda de si Sledge le han quitado la A, que esperemos que no, ¿eh? Porque hay muchos cambios ocultos. Vale, como por ejemplo el cambio a Ash. A Ash le han quitado las cegadoras y le han puesto las Claymore, ¿sabes? Ya ves tú. Tendremos que ir descubriendo qué más tenemos así. Mira, mijito. ¡Oh, Nt! ¿Qué más han cambiado, ¿sabes? A Echo, por ejemplo, le han quitado esa invisibilidad al drone cuando se esconde. Le va a hacer por izquierda, te escucho en izquierda. Tiene a derecha, me parece, ¿no? Pegado. No, izquierda lo tiene metido, sí. Ah, hemos muerto ahí como unos... Ah, más trae. Hemos muerto ahí como unos parque de hoy, de tú. Pero todo, que iba a decirlo antes. Estamos jugando contra nuestros amigos italianos, ¿vale? Y el solito mute en nuestro equipo. El de Leonard, Soundless, Kirchner en el otro lado. Y, bueno, los demás me suenan de haberlo visto por aquí, ¿vale? Pero no... Ah, el Lorchanka también es italiano. Creo que son todos italianos. Vale, voy a revisar esto, a ver. Vale, no, 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 no se la han quitado. Es que a mí, os digo en serio, jugar con una 1.5 o la holográfica, esa pocha, no me mola nada, ¿eh? O sea, me parece... Horroroso, la verdad. A ver qué han puesto más por aquí en el tema del menú. Eso va a estar como está de siempre. Hay un chat así extraño, ¿vale? Que de hecho el chat es como esto, convertir chat de texto en voz. Pero no nos deja. No sé si eso solo es para la gente americana. Pero no deja configurar para que lo haga, ¿sabes? Un poco pocho. Oye, y hace tiempo que no grabo ya sin solitario o sin gameplay, ¿eh? También te digo. Sí, igual, igual. Sí, sí, o sea, te he acostumbrado o a resubir así de directos. Que aún así, muchas veces en directos los pongo a comentar, pero es algo diferente, ¿sabes? O con Pablo, la verdad. Puto Pablo, tío. O ya, si te has puesto cada vez, vamos ya cada una a nuestra hora, ¿eh? Sí, es cierto, es normal. Cada una se enrolla ya. En verano ya es distinto, ¿sabes? Sí, sí. Vamos a marcar esa camarita. Ah, pero es un poco extraño porque, por ejemplo, con el drone no tiene el punto, ¿sabes? El punto en el medio, que en verdad eso es una castaña. Pero luego el personaje sí que la tiene, ¿no? El personaje sí, sí. Sí, el punto en el medio. Pero, de hecho, se lo he quitado, pero se ha bugeado. Totalmente. Le han quitado como muchos obstáculos, muchos, no sé, se lo han dejado como más limpio, ¿sabes? Aquí sí que aparece, vale. Sí, está mucho más limpio. Yo, te digo, la verdad, prefiero que esté así, ¿sabes? Aunque también te digo una cosa. El mapa anterior del de Rascacielos me molaba mucho, ¿eh? A mí también, tío. De hecho, últimamente tenía bastantes ganas de jugarlo, tío. No sé. Te digo una cosa. Cuando eres así nuevo o algún mapa nuevo, diferente, lo que sea, y empiezas a comentar, es diferente, ¿sabes? Porque no sabes por dónde puede aparecer. No puedo ver, es clear, Caramelo. Luego, luego. Ok. En la derecha, clear. En la derecha, clear. Vamos a suponer que arriba no hay nadie. En la derecha, clear. Luego, ok. Juan, un pingue. Ok. Tengo la puntería que parece a mi padre, ¿eh? Juan, jure, lef, no más. Nice, Ter. Nice. Se le entiende muy bien cuando habla español y es para boiche, ¿eh? Sobre todo porque habla inglés, ¿eh? No, no, pero a ver. No sé, hermano, pero que se le entiende muy bien, tío. Si, es que... El solito mute es como me pasa a mí, ¿vale? Él sabe inglés, ¿vale? Él dice que no habla perfecto. A ver, no habla perfecto, pero él sabe hablar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que él pronuncia todo muy bien. ¿Sabes? Como yo cuando digo algo en inglés, también lo pronuncio como demasiado bien, ¿sabes? Como que... Igual que en arco. El tema de smurf. Nosotros decimos smurf. ¿Cómo dicen los americanos? Smurf. ¿Sabes? ¿A quién coño entiende eso, ¿sabes? Tal vez te digo. Mira, vamos a ir así, vamos a ir probando cambios y tal, un poco... En defensa, por ejemplo, te podrías poner un eco, por ejemplo. Sí, yo voy a poner un eco. Pero vamos, tampoco... Sí, pero el droncito. Te digo que es una pedazo de castaña y lo que le han hecho al eco, tío, que te cagas, ¿eh? Ya. Yo no creo que fuera necesario, ¿eh? Si acaso, un pelín menos de opacidad al tema de la invisibilidad y ya, ¿eh? O sea, ya está. Yo es que eso te iba a decir, bro. Yo cuando vi el dron, es que se ve mucho, tío. Es que... Es que... Claro, es como si fueras un dron en el techo, una pared blanca, ¿sabes? Claro. Qué absurdo, tío. Yo me pensaba que no se vería tanto, tío. Pero... Esa franja. Yo, claro, yo le hubiese puesto pues menos opacidad, sí. Alberto, ¿te has dado cuenta del escudo? Del loquito del escudo ahora? Que es diferente a lo que te comenté. Ah, sí, me lo dijiste. Sí, 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 sí. Mola. Sí, sí, es diferente. Uy, hola. Vale, estamos aquí comentando, ¿vale? Vamos acabando tal y cual. Y bueno, ya que el pobre Pablo tampoco podía hacer mucho, pues... ¿Cómo has matado, eh, Kirsa, ahí en el suelo, eh? Asquerosa. Así te entalló. Vale, vamos a quedar esto aquí. Mira cómo se ve dron. ¿Dónde está? No lo sé, ¿dónde está? Lo he perdido. Ay, mira, no, no. La broma, Pablo. O sea, no la ha pasado por de lejos, eh? No, de joder, te lo juro. Ya llega un punto, ya hay que... Yo qué sé. En verdad, esto sería para abrir todo, eh. Toda esta parece, para abrirla entera. Y defender desde que esas enteros, eh. Sí, sí, me mola, me mola. ¿Dónde está el cuchillazo? Más lento. Sí, lo noto más lento, no sé por qué. Me tendrán que meter yo ahora a probarlo. Bueno, iba a poner esto aquí, pero teniendo en cuenta que no es invisible. Es que eso se tiene que ver en la puerta, se tiene que ver mucho, tío. Pero mucho, tío. ¡Fua! ¿Qué coño? Madre mía, estoy unido a la misura mediana. Aguantamele, amiga, aguantamele. One is inside, ok? ¿Un ping? ¿La he visto? ¿La he visto? ¿La he visto? ¡Uy! Gente, se va a tener en la esquina, a ver. ¿Plante no ping? Ah, es verdad que estoy muerto, coño. A ver si le doy desde aquí, ¿sabes? No estoy muerto, no me acordaba. Para que tú veas. Para que tú veas lo mucho que... Twin side, ok? Es un T. Un karaoke, sorry. Un ping. Cosa mía. ¿No puedo plantar ahora? No, no puedo plantar si estoy muerto. O sea, no puedo perder un pingar. ¿Uno ping? ¿Potear? Sí, sí, no puedo potear. No dije que iban a venir ya como este ping, tío. El amarillo. Chanka, en tu izquierda, ¿ok? Un ping. Estás holding. Tienes que hacer vida, tío. ¿Ok? ¿Un corner? Es un corner. Este corner. Left. Nice. Difícil es un ping. Nada, tiempo. No estoy. Uff. Fíjate si hace años que no uso eco, que no... Tigo, tío. Digo, mira, mira, a ver si le puedo enchufar. Y digo, si no puedo ni pegarle. Estoy muerto, ¿eh? Todo pavo. ¿Te imaginas, tío? En el T, compañero. Dice que ahora muerto no puedes explotear. No me dejaba marcarlo. Eso me gusta, tío. Eso me mola. Sí, que me gusta. ¿Saint position? A ver si dan a otra o... ¿O qué? Ahí cambiando eso, eso. Lo bueno. Vamos a ir cambiando... Bueno, vamos con un eco, va. Ya que estamos y tal. Antes hemos visto un par de roletitas con Ivana o con Sledge. A ver, mira a ver las miras que tiene. Sí, tienen las mismas, ¿no? Sí, las mismas, no tiene que cambiar. No tiene... Que tampoco soy muy fan yo de la 1.5, ¿eh? Vale. Al principio, cuando la pusieron y tal, yo decía... ¡Wow, va a estar guay! Va a ser mi mira favorita. De hecho, lo dije cuando hice la guía de las miras. Pero claro, lo dije porque la había probado en la de Bandit. Entonces, en plan de 1.0 a 1.5 es en plan... ¿Sabes? A ver, la 1.5 a mí me mola. La que no me mola a mí es la nueva Olo. Ya, está bien. Como un arma a postre. Sí, sí, sí. Yo estoy ocupado, me te he faltado. Pero mira, me ha gustado mucho. No había... Ahora, como no hemos jugado todavía con gente, ¿vale? Hasta ahora... Bueno, yo por lo menos. Pablo también no ha jugado con nadie. Pobrecito. Está aquí. Pues no había imaginado el tema de las defensas, ¿vale? Mira qué chulo esto. ¡Uh! Qué bien queda, tío. Qué clean. Sí, queda muy clean. Sí, sí, sí. Está guapo. Está bien hecho, ¿eh? Está guay, tío. Qué chulo, tío. Cómo queda, tío. A mí, a mí sabes lo que más me impactó en este mapa. Fíjate. Fui en la parte de dragón, tío. Cuando me la enseñaste. Sí. Que me quedé flipado, tío. Ibo poner ese escudo ahí, pero queda muy cerdo, tío. Así que lo quito, tío. Mejor lo pongo en este. Más guapo todavía. Es más... Bueno. Saca por aquí. Está guapo el... Uf, ya, es que esto se ve ahora desde Parla, tío. Claro. A ver si lo enchufo en la base de esto. No. Nada, de aquí me lo va a romper. De bien carado, tío. Es que se ve que más... Y porque se ve como una opacidad como blanca, ¿no? Para que tú lo veas mejor. Sí, esto es solo para aliados, sí, sí. Qué chulo eso, tío. Voy a cambiar el cargador. Nada, debe tirarla aunque sea para información, ¿sabes? Es que yo caí... Le han hecho un cambio muy gordo, tío. Lo he dicho, gente. Aquí no jugamos para ganar ni nada, ¿vale? Simplemente para el contenido de TC, ¿vale? Aquí podrías pillarle el pixel y tal, pero... ¿Sabes? Qué bien. Ahora es solo y tal. Puedes sacar cada ángulo aquí en este lado. Sí, sí, sí. Pero este tampoco lo he dicho. Tampoco vamos a hacer cerdadas el escudo. El tema de ponerla allí es cerdo, ¿sabes? No sé. Estamos aquí para crear contenido, ¿vale? No para liarla y llevarlo. Llevarnos más con la gente. ¡Hostias, corre! ¿Está en el profile? ¿Qué chivis? Los chivis de Rainbow Six. No lo he visto. Pues lo tengo en mi cámara, ¿eh? Muy barra, la verdad. Está aquí abajo. Venite, papá, venite. Uh, bonito pixel sepillar aquí, ¿eh? No, no, tío. No pilla. ¿Vale? 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 No preocupes. ¡Vale! ¡Vale! Ok, no preocupes. Nice. Oh, Kirsa. ¡Citación claschida! Kirsa, ¿mulley contra el Caramelo? Uno versus yo, ¿no? We have come. She's outside. Wall. ¡Guau, te la winchata para la Kirsa, Dios! ¡Win! ¡Venga, ce la va! ¡No, el primer bandés! ¡Bien jugado, el Caramelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡El solito mute! ¡Nas info! ¡Ahí, el solito mute! ¡Nas info, crack! Me queda muy bien el chaval este, Rafaelo, ¿eh? A mí me gusta como habla, tío. Me recuerda mucho a Narco también, tío. Es muy buena onda, ¿verdad? Sí, tío. Yo cuando entra a la sala y dice hola, yo lo recuerdo como Narco. Sí, sí, sí. La voz esa... No sé, ¿verdad? Que sea porque tengo un micro en la hostia y se le escucha, ¿sabes? Pero no sé. Sí, sí, sí. Mira, tendré que hacer un vídeo así más en exclusiva y tal, con Echo, pero de momento ya te digo que el cambio lo va a empeorar mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho. Sí, yo pienso igual. Igual me adelanto, pero me atrevería a decir que se va a coger mucho, mucho, mucho menos, ¿eh? Ok, no te preocupes. Es que va a perder mucho sentido. Claro, es que ten en cuenta, los marcos de puerta no puedes ponerlo, si se ve desde mi casa. En las paredes normales tampoco, es que, ¿sabes? No sé. Y en el momento en el que te den un taser de eso, o que te dan así un poco tonto, van a mirar para arriba y van a ver dónde están. Claro, claro, sí, sí, es más... Ah, no sé por qué abierto aquí. Sí, no sé, no sé. Lo he dicho. Vamos a dejarlo eso para otro vídeo, la verdad. Porque hay que meditarlo. Porque para nosotros esto es reciente, ¿vale? Vosotros para cuando vayáis a jugar todo esto, habrán pasado semanas. Vale, entonces, pues de aquí a una semana, de aquí a que lo pruebeis vosotros, mi idea ya está clara de que seco actualmente, ¿sabes? Me defiende desde arriba. Es que a mí no me gusta, no me mola, no soy de esto, ¿eh? No soy de... No creo que cambie mucho de cómo se defendía antes, cómo se va a defender ahora. Cierto, cierto. Antes también se defendía igual. Vale, de hecho, antes hemos jugado más en puntos. Vamos a intentar jugar cada vez diferente, ¿vale? Bueno, hay mucha gente aquí, ¿eh? Bueno, hay mucha gente, tío. Eran dos personas mínimo, ¿eh? Sí, eran dos. Era uno droneando y la Twitch cubriendo. Sí. Y además, lo he dicho, lo sabía, ¿vale? Porque se escuchaba más gente y tal. De hecho, uno droneaba y ya se estaba escuchando movimientos fuera, ¿sabes? A ver. Ah, pero sí, se defiende desde arriba muy bien, ¿eh? ¿Esta chaca está vivo? Ah, pero la chaca se ha tirado. ¡Grande, solito! ¡Grande! ¡Mátala! Aparte, porque se ha mirado 1.5, tío. Sí, 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 sí. Vamos a mirarlo. ¿Eso qué es? Ah, la cámara. Eso tiene que pegar una hostia. ¡Guau, es verdad! Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Vamos, solito! Quedan muy bien los láseres en las puertas. Es que queda muy... Que no queda feo, ¿sabes? En plan, tío... No queda antiestético para nada. Claro, tío. Es como una cárcel, tío. Es como una hostia. Se piensa que lo puedes romper con las duches, ¿sabes? Ah, es verdad. Le ha pegado el aparato ahí. Toma. ¿Ves? Es como el ferro. Hasta con los drones lo quitas, tío. Ya, bro. Guau. Es que me ha pasado antes, digo. Guau. Es que lo ves, te hacen eso y ya está, tío. Es lo malo de ese personaje, ¿sabes? ¿Las inside son ahí? Ahí está. Ahí son ahí, son ahí. Es que todo es rompible, ¿eh? Mira, lo va a matar, lo va a matar. ¡Ah! Un pelín más a derecha, chanka. Lord chanka. Anda que sí, Lord chanka no se ha utilizado a chanka. Ah, está fuera. Vamos, titán. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Nice. Bien, ahí. Bueno, gente, una muy buena primera partida. Es la primera vez que, bueno, que jugamos el mapa. Y la verdad es que, lo digo, desde el momento del mapa me gusta bastante. Creo que no va a cambiar de cómo se defiende a cómo se defendía anteriormente. El tema de desde arriba, en este caso, estando en cocina y tal y cual. Pero bueno, hemos ganado. Eso sí, los nombres ni se ven, ¿eh? Tanta iluminación. Madre mía, se han flipado, tú, con el neón. Madre mía, se han flipado, tú, con el neón.